Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compay segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que me oye de San Blas sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, mala o su mamá Yo te prometo que yo jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir, jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compay segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que me oye de San Blas sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, mala o su mamá Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Él la miró y ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Aunque para ser tan sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo vía Pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyados En el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Que otros prefieren llamar casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú siempre tienes la última palabra En esto del amor Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganar Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con elanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida La barra, la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certedad Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento Y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú Será siempre ese sueño Que quizás nunca podría alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganar Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con elanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certedad Y es que yo quiero ser el que Nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina Aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios y tus finales Quiero ser el mar donde puedas Ahogar todos tus males Quiero que seas mi tango De Gardel Mis otavillas Mi media luna De miel Mi blues Mi octava Maravilla El baile de mi salón La cremallera Y los botones Quiero que lleves tu falda Y también mis pantalones Tu astronauta El primer hombre El primer hombre que pise tu luna Clavando una bandera de locura Para pintar tu vida De color, de pasión, de sabor De emoción y ternura Sepa usted que yo ya no tengo cura Sin tu amor Que señor, vete Vete con su puto dinero de mierda ¿Por qué tienes que hacerlo siempre tan difícil? No, 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 no ¿Cómo te vas a ir con este papá? ¿Qué me estás tonta? ¿Se va a poner? Felicio, yo te voy con él ¿Entiendes? Bueno, pues vete Vete, de puta madre, vete Pero que sepas que no te vas con él Que te vas con su dinero ¿Y tú qué sabes? Por lo menos él tiene un futuro No, no como tú Estás hablando de un futuro Un futuro con un tío Que ni siquiera tienes Que te tiene por un capricho de hoy Que mañana tendrá otro Que te acabará dejando tirada, María Y luego te acabarás acordando de mí De ti y de tus boquerías de chorizo Vámonos, María Tengo el coche mal aparcado Sí, claro No voy a ser que la grúa Se te lleve el Ferrari de papá Es lo único que te importa ¡Basta! No va a cambiar, no Vete detrás de su puto dinero de mierda ¿Eh? Vete detrás de su dinero de mierda Educadamente te daría un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Aunque pensándolo bien Pues sería nuestro futuro Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de al modo bar Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Con Dios puso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazas de ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no soñe a reproche Pero cuando no te quede te choque al cantar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás Y como un jarro de agua fría será Hoy voy a contar la historia del arrepentido Que viviendo en la memoria se perdió el camino Eje hermano de ese que anda siempre en el futuro Pasa temporadas largas sordo, ciego y mudo Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido Si saltas vives Pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente El que nos lleva a las cuentas pendientes El más humilde está el más influyente El que te dice oye Melen Pórtate bien Vamos pa' viedo que nos deja el tren Hoy voy a contar la historia Del que busca afuera Queriendo encontrar culpables para sus problemas Ese que va por la vida con la razón siempre Y no sabe que no existe eso que defiende Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido Si saltas vives Pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente Donde huyen los fantasmas Se ahogan las supersticiones Donde todo el mundo baila el ritmo De los corazones Hay donde todos los miedos, Carlos Se desaparecen Donde todas las tristezas se van Cuando Melen aparece Si saltas vives Pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro Que nos lleva a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Despierta Con cada segundo que pasa Se cierra una puerta Con cada mirada perdida Se muere un paisaje Que cada momento que vuela No vuelve despierta Conecta Tu cuerpo Mediante la mente La fuente Que mueve hasta lo que no ves Porque crees que es inerte Y así puedas al fin saber Lo que grita el planeta Ya llegó la hora de que miremos Dentro Despierta Sentado en un coche de hielo Que se derrite cada amanecer No puedo pedirte que te quedes hasta mañana Pedirte que me enredes hoy en tu pelo Quisiera ir de la mano de este sentimiento Que llevo tan dentro Que llevo tan dentro y me cuesta tanto Tener callado cuando te encuentro Porque te quiero como el mar Quiero un pez que nada adentro Dándole de respirar Protegiéndolo del viento Porque te quiero dibujar Desnuda en el firmamento Va a ser todavía más bonito Va bonito el universo Va a subirme a un tejado Con cara de pena Y tocarte una teta Sin que me veas Y hacer bien la maleta Pa' quedarme en casa Jugando un parchís Con la luna llena Porque está muy deprimida Y se está volviendo loca Porque el sol ya no la mima Porque el sol ya no la toca Pero cuando se ponga buena Ay, brillará en tu ventana morena Pa' decir con luz blanca y sincera Que esta noche Quiero morirme a tu vera Porque te quiero como el mar Quiero un pez que nada adentro Dándole de respirar Protegiéndolo del viento Porque te quiero dibujar Desnuda en el firmamento Va a ser todavía más bonito Más bonito el universo Quisiera ser tu amuleto Y veneno en tu aire Quisiera ser para ti Un vicio inconfesable Yo quisiera llegar hasta Marte Desnudo sobre tu cama Quisiera volver a hechizarme En tu bruja mirada Porque te quiero como el mar Quiero un pez que nada adentro Dándole de respirar Protegiéndolo del viento Porque te quiero dibujar Desnuda en el firmamento Va a ser todavía más bonito Más bonito el universo Porque te quiero como el mar Quiero un pez que nada adentro Dándole de respirar Protegiéndolo del viento Porque te quiero dibujar Desnuda en el firmamento Va a ser todavía más bonito Más bonito el universo Yo estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós con la mirada Mientras que sonaba un tal Romeo En un balcón de la vieja Habana No hay nada más perro que el amor Porque muerde siempre antes que ladra Me latió tan fuerte el corazón Me dijiste ven desde la barra Y yo te dije Niña te invito a mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Oye la cosa no va así Y fue entonces Cuando le pedí a la virgen De la caridad del pobre Que intercediera por mí De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Eres mi atriz Fuimos solo Dos extraños Y han pasado ya diez años Mi amor propio Se quedó en los huesos Que pinga contigo Me dijiste Dejó de sonar el tal Romeo Le llegó el turno a Silvio Rodríguez Y a lomos de un unicornio azul Te perdiste por el malecón Y yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra elección Y yo te dije Niña te invito a mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Oye la cosa no va así Y fue entonces Cuando le pedí a la virgen De la caridad del pobre Que intercediera por mí Ay que intercediera por mí De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Eres mi atriz Luego por fin bailamos Y yo prometí no pisarte Tú eras diez libras de arte Y me empezaste a calorar Tú me empezaste a calorar Me volviste Mi amor loco de remate Tus labios de chocolate Me invitaron a pecar Ay me invitaron a pecar Me dijiste No todas somos iguales Y mis manos ilegales Comenzaron a temblar Fuimos solo Dos extraños Y han pasado ya diez años Desde que estamos juntos Porque volví a buscarte Y yo te pedí perdón Me hiciste arrodillarme Desde que estamos juntos Mi cielo el de tu boca Y al cinco bajo cero Sigue estorbando la ropa Desde que estamos juntos Me muero por tus becas Me licencié en tus piernas Y en tu piel Tengo una beca Desde que estamos juntos Me ando quitando el sombrero Y el de melocotón ardiente Como el ron Mi dulce flor de enero Desde que estamos juntos Oye que Cuba es Cuba Y lo demás bobería Ay con frecuencia cubana Melendi llegó a la vana Desde que estamos juntos Ay por Dios Se formó tremendo lío Melendi Con sus amoríos ¿Quién le iba a decir Melendi Desde que estamos juntos Vete a la vana a vivir Mi pana Ay Dios Candela Se formó la goza De la rumbera Hoy que la tierra no es plana Ni la ciencia ya es de herejes Hoy que no marcan tendencia Más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido Las palomas mensajeras Ahora que por fin Las redes unen al planeta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a este party A estar sentada Ella no es solamente lo que ves A ella ni tú ni nadie Le para los pies Dejala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Dejala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Dejala que baile Ella es destino Ella es origen Es el relato y la escritora Que conviven Ella es principio Y ella es final Baila con ella En esta fiesta que es global Hoy que no hay duelos a muerte Cada vez que alguien te irrite Para poder desahogarnos Hemos inventado Twitter Si pensamos diferente Ya no huele a disputa Los filósofos no brindan Con cicuta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a este party A estar sentada Ella no es solamente lo que ves A ella ni tú ni nadie Le para los pies Dejala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Dejala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Dejala que baile Ella es destino Ella es origen Es el relato y la escritora Que conviven Ella es principio Y ella es final Baila con ella En esta fiesta que es global Hoy escucha Es la lucha Arrimar Déjala que baile en esta fiesta Con la idea de liberarse De una moral impuesta De no culpabilizarse Por buscar la respuesta Si tiene que casarse Que sea con su protesta Este solo es mi humilde modo de decir Que aquel que busca un florero Es que no cuida su jardín Así que olvida todo lo aprendido Y sala bailar Pues ninguna estrella Pide permiso para brillar Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Déjala que baile Dejala que baile Dejala que baile Música Andabas por casa como los fantasmas Con los pies descalzos para no hacer ruido Yo estaba esperando que tú me dijeras La típica frase con la que todos los finales empiezan Tengo que hablar contigo amor, esto ya no funciona La casa no es igual amor sin ti La casa sin tu ropa por el suelo Es como un parque sin hojas en noviembre Me dejaste tantos peros que ahora vivo en un quizás Duermo con la puerta abierta para ver si tus recuerdos se deciden a marchar No hay manera de olvidar que sin tu interpretación la casa no es igual Los días se pasan como una condena Y siento que nadie leyó mis derechos Son bajos los techos, las nubes eternas Y no deja de sonar esa canción que escuché entre tus piernas Si la culpa fue mía perdón, si fue tuya perdona La casa no es igual amor sin ti Me paso todo el día patinando Porque nuestra habitación ahora es de hielo Los espejos nos sonríen y en el baño hay huelga armada Por dejarte solo el rimel y llevarte tu mirada Es un viejo galeón que se oxida bajo el mar Porque amor sin ti la casa no es igual Los borrachos y los niños dicen siempre la verdad Y amor desde que te fuiste ya ves soy mitad y mitad No ha aprendido a vivir solo Puede que no haya querido Porque yo solo imagino una vida contigo Si ella supiera que por la noche bailas conmigo A la luz de los faros de un coche Con la luna de único testigo Dios, que tú me elevas y que en tus brazos me llevas al cielo Cada vez que se escapa un te amo El tiempo se vuelve de hielo Si ella supiera que en cada palabra que sale de tu boca Mi voz se cuela Mi voz se cuela Mi voz se cuela Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Provocaste un seísmo que lo pudo sentir Hasta el niño inocente que aún habita en mí El espejo no miente Me veo diferente Y aunque suene injusto y cruel No sospecha nada De que estoy contigo De que mi universo comienza en tu pecho Y termina en tu ombligo No sospecha nada De que en el silencio Vive la traición Puerta con puerta con nuestros remordimientos Aunque de nada me arrepiento Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera lo que hacemos los desconocidos Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Si ella supiera lo que hacemos los desconocidos Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Déjame recorrer tu cuerpo con mi boca Déjala lengua arder como un volcán Si sobre está la piel que hacemos con la ropa Y al abrazarte fuerte puedo volar Dejemos que la magia nos venga a ver Entrelazados a tres metros del suelo Que no note de nada por esconder Y que se entere el mundo que por ti me muero Busco una causa perdida Llegar a tu corazón Busco una causa perdida Y mis lágrimas cantan por mí esta canción Porque tú eres la rosa de espinas Que araña en cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo Ahí te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándole a él Contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos Un callejón sin más Un callejón sin salida Y para muestra un botón En este eclipse de luna Me toco la tierra Y a él le toco el sol Porque tú eres la rosa de espinas Que araña en cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo Ahí te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándole a él Contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándole a él Contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será Lo que nos merecemos Es broma Canten todos conmigo Mi primer beso fue Más bien tarde que pronto Tenía 16 Y ese bigotillo tonto Ella se me acercó Menos mal porque si lo tengo que hacer Yo quizás aún estaría Más virgen que María Pero a todos nos llega el momento Donde no hay otra salida Ella me dijo Espero que eso sea el móvil Cuando empezaron a temblar mis pantalones Y yo le dije No cariño, eso es mi hombría Que lleva 16 añitos escondida Camino a casa Paramos en 100 portales Y pude desarrocharle Tan solo un par de botones Por eso cuando fui a enviar No os podéis ni imaginar Que dolor me entró de cartera Cuando llegó un municipal Diciéndome Pero chaval ¿Qué haces meándote en la acera? Ella tardó Cinco segundos En decirle al policía Ni siquiera lo conozco Exactamente lo mismo Que tarde yo En guardar mi china Disimulando en su bolso Mi primer beso fue Algo contradictorio Es verdad Hubo placer Y un dolor De mil demonios Pues yo jamás pensé Que dolería tanto La primera vez Que quedas más caliente Que El tipo era el tridente Y por fin llegó el duro momento De la triste despedida Ella me dio un teléfono Para llamarla Y resultó ser un restaurante chico Y cuando llamé Preguntando por Yolanda Y un tipo me leyó Las clases de arroz frito Empezaron a salir rayos Y centellas Encima de mi cabeza Como si en una viñeta Y era triste y desolado Con el único consuelo De haberte tocado las narices Cuando tu padre descubrió En tu bolsa Un sospechoso olor Llegado debajo del país Al fin de semana siguiente Cuando nos dimos de frente No quiso ni saludarme Cuando le dije picaresco Nena yo soy tu refresco Agítame antes de usarme ¡Vá, vá, vá, vá! Y así fue Como empezó Mi andadura en el amor Lo peor Es que pasa el tiempo Y no he mejorado mucho Sigo siendo aquel niño Lo que sí es verdad Es que no he vuelto a besar Ni lo volveré a hacer jamás Con los ojos cerrados Eso es solo para enamorados Que pasan la vida en Varia Que pasan la vida en Varia ¿Lo entiendes? Bueno, pues vete Vete De puta madre, vete Pero que sepas que no te vas con él Que te vas con su dinero ¿Y tú qué sabes? Por lo menos él tiene un futuro No como tú Estás hablando de un futuro Un futuro con un tío Que ni siquiera tienes Que te tiene por un capricho de hoy Que mañana tendrá otro Que te acabará dejando tirada, María Y luego te acabarás acordando de mí De ti y de tus bocarillas de chorizo Vámonos, María Tengo el coche mal aparcado Sí, claro, no voy a hacer que la grúa Se te lleve el Ferrari de papá Es lo único que a ti te importa ¡Bajo! ¡Basta! No va a cambiar nada Vete detrás de su puto dinero de mierda ¿Eh? ¡Vete detrás de su dinero de mierda! Te vas con su dinero Te vas con su dinero Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Aunque pensándolo bien Pues sería nuestro futuro Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de almodo bar Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Un Dios puso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das ni mitad consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no soñe a reproche Pero cuando no te quede el techo Que al cantar te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Y como un jarro de agua fría será Hoy voy a contar la historia del arrepentido Que viviendo en la memoria se perdió el camino Eje hermano de ese que anda siempre en el futuro Pasa temporadas largas, sordo, ciego y mudo Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente El que nos lleva a las cuentas pendientes El más humilde está el más influyente El que te dice Oye Melen Pórtate bien Vamos pa' Viedo que nos deja el tren Hoy voy a contar la historia del que busca afuera Queriendo encontrar culpables para sus problemas Ese que va por la vida con la razón siempre Y no sabe que no existe eso que defiende Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente Donde huyen los fantasmas Y se ahogan las supersticiones Donde todo el mundo baila el ritmo De los corazones Hay donde todos los miedos Carlos Se desaparecen Donde todas las tristezas se van Cuando Melen aparece Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleva a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Despierta Con cada segundo que pasa Se cierra una puerta Con cada mirada perdida Se muere un paisaje Que cada momento que vuela No vuelve Despierta Conecta Tu cuerpo Mediante la mente La fuente Que muere hasta lo que no ves Porque crees que es inerte Y así podras al fin saber Lo que grita el planeta Ya llegó la hora De que miremos dentro Despierta Yo te prometo que yo Seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta El que te ayude a tenerlos El que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito Que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que me oye de San Blas Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Buena, malo, su o mal Yo te prometo que yo Jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir Jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito Que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo Mientras tú me bailas Como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que un huelle de San Blas Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Buena mal o suma Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla O de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Es broma Canten todos conmigo Mi primer beso fue Más bien tarde que pronto Tenía 16 Y ese bigotillo tonto Ella se me acercó Menos mal porque si lo tengo que hacer Yo quizás aún estaría Más virgen que María Pero a todos nos llega el momento Donde no hay otra salida Ella me dijo Espero que eso sea el móvil Cuando empezaron a temblar mis pantalones Y yo le dije No cariñosos mi hombría Que lleva 16 añitos escondida Camino a casa Paramos en 100 portales Y pude desarrocharle Tan solo un par de botones Por eso cuando fui a enviar No os podéis ni imaginar Que dolor me entró de cartera Cuando llegó un municipal Diciéndome Pero chaval ¿Qué haces meándote en la acera? Ella tardó Cinco segundos en decirle al policía Ni siquiera lo conozco Exactamente lo mismo que tarde yo En guardar mi china Disipulando en su bolso Mi primer beso fue Algo contradictorio Es verdad Hubo placer Y un dolor De mil demonios Pues yo jamás pensé Que dolería tanto la primera vez Que quedas más caliente Que Tipo en el tridente Y por fin llegó el duro momento De la triste despedida Ella me dio un teléfono para llamarla Y resultó ser un restaurante chico Y cuando llamé preguntando por Yolanda Y un tipo me leyó las clases de arroz frito Empezaron a salir rayos y centeñas Encima de mi cabeza Como si en una viñeta Y era triste y desolado Con el único consuelo De haberte tocado las narices Cuando tu padre descubrió en tu bolsa Un sospechoso olor Llegado debajo el país Al fin de semana siguiente Cuando nos dimos de frente No quiso ni saludarme Cuando le dije picaresco Nena yo soy tu refresco Agítame antes de usarme Y así fue Como empezó Mi andadura en el amor Lo peor es que pasa el tiempo Y no es mejorar Yo sigo siendo aquel niño flacucho Lo que sí es verdad Es que no he vuelto a besar Ni lo volveré a hacer jamás Con los ojos cerrados Eso es solo para enamorados Que pasan la vida en varias Yo estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós con la mirada Mientras que sonaba un tal Romeo En un balcón de la vieja Habana No hay nada más perro que el amor Porque muerde siempre antes que ladra Me latió tan fuerte el corazón Me dijiste Me dijiste ven desde la barra Y yo te dije Niña te invito a mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Oye la cosa no va así Y fue entonces Cuando le pedí a la Virgen De la caridad del pobre Que intercediera por mí De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Eres mi atriz Fuimos solo Dos extraños Y han pasado ya diez años Mi amor propio Se quedó en los huesos Que pinga contigo Me dijiste Dejó de sonar el tal Romeo Le llegó el turno a Silvio Rodríguez Y a lomos de un unicornio azul Te perdiste por el malecón Yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra elección Y yo te dije Niña te invito a mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Oye la cosa no va así Y fue entonces Cuando le pedí a la Virgen De la caridad del pobre Que intercediera por mí Ay que intercediera por mí De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Eres mi atriz Luego por fin bailamos Yo prometí no pisarte Tú eras cien libras de arte Y me empezaste a calorar Tú me empezaste a calorar Me volviste Mi amor loco de remate Tus labios de chocolate Me invitaron a pecar Me invitaron a pecar Ay me invitaron a pecar Me dijiste No todas somos iguales Y mis manos ilegales Comenzaron a temblar Fuimos solo Dos extraños Y han pasado ya diez años Desde que estamos juntos Porque volví a buscarte Porque volví a buscarte Y yo te pedí perdón Me hiciste arrodillarme Desde que estamos juntos Mi cielo el de tu boca Y al cinco bajo cero Sigue estorbando la ropa Desde que estamos juntos Me muero por tus becas Me licencié en tus piernas Y en tu piel Tengo una beca Desde que estamos juntos Me ando quitando el sombrero Y el de melocotón Ardiente como el ron Mi dulce flor de enero Desde que estamos juntos Oye que Cuba es Cuba Y lo demás bobería Ay con frecuencia cubana Melendi llegó a la Habana Desde que estamos juntos Ay por Dios Se formó tremendo lío Melendi con sus amoríos ¿Quién le iba a decir? Melendi Desde que estamos juntos Vete a la Habana a vivir mi pana Ay Dios Candela Se formó la goza de la rumbera Déjame a la Habana ¿Quién le iba a decir? Andabas por casa como los fantasmas Con los pies descalzos para no hacer ruido Yo estaba esperando que tú me dijeras La típica frase con la que todos los finales empiezan Tengo que hablar contigo amor, esto ya no funciona La casa no es igual amor sin ti La casa sin tu ropa por el suelo Es como un parque sin hojas en noviembre Y me dejas de tantos peros que ahora vivo en un quizás Duermo con la puerta abierta para ver si tus recuerdos Se deciden a marchar No hay manera de olvidar Que sin tu interpretación la casa no es igual Los días se pasan como una condena Y siento que nadie leyó mis derechos Son bajos los techos, las nubes eternas Y no deja de sonar esa canción que escuché entre tus piernas Si la culpa fue mía, perdón Si fue tuya, perdona La casa no es igual amor sin ti Me paso todo el día patinando Porque nuestra habitación ahora es de hielo Los espejos nos sonríen Y en el baño hay huelga armada Por dejarte solo el rimel Y llevarte tu mirada Es un viejo galeón Que se oxida bajo el mar Porque amor sin ti La casa no es igual Los borrachos y los niños Dicen siempre la verdad Y amor desde que te fuiste Ya ves, soy mitad y mitad No he aprendido a vivir solo Puede que no haya querido Porque yo solo imagino una vida contigo